Ha sido testigo de un aumento significativo en el número de personas que buscan vuelos para salir de la zona antes de la llegada de Beryl. En tanto, otros residentes están buscando formas de resguardarse junto a sus familias. Aunque la preocupación es palpable, algunos usuarios de redes sociales han llamado a la calma, destacando que aún hay supermercados con suficientes provisiones. Han instado a la población a evitar generar mayor desconcierto y a prepararse con prudencia.